¿Cómo está toda la linda audiencia de este lindo programa Mujeres del 2000? Estamos en la sección de bolsos, en manualidades en tela, y vamos a continuar lo que es el bolsito y a darle ya el acabado final antes de iniciar, como siempre, bendito sea Dios por tantas cosas lindas y bendiciones que nos da siempre. Muy bien, habíamos quedado aquí entonces en lo que era la vista, ¿recuerdan, estimadas televidentes? Precisamente habíamos quedado aquí con el cíper. Aquí lo que hicimos fue colocar el cíper dentro de la tela y el forro. Y aquí vamos a fijar, ustedes ya fijarían alrededor, vamos a colocar un alfiler. Ahora, aquí en esta otra parte, me coloco lo que es la otra vista del forro, abajo y la tela arriba. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Igual, colocan la patilla de cíper en sus máquinas de coser, ¿verdad? Ya sea caseras o si no la máquina, lo que es industrial, para materiales más pesados. Es bueno siempre que ustedes coloquen la patilla de cíper porque en realidad sí se nota el acabado mucho más lindo. Ok, observan ustedes aquí donde venimos y vamos a poner otro aquí, al final. Entonces van a abrir y ya queda el cíper en medio de las piecitas de las vistas, de esta forma. Ajá. Y también vamos a fijar, ya fijarían aquí, todo alrededor y acá. Ahora vamos a tomar lo que son estas piezas, que es la parte de la base o el fondo del bolsito. Entonces ponemos la tela estampada y esta vamos a voltear de esta forma acá. Ahora, ponemos esta acá y ponemos, ¿verdad? Y a este otro lado ya sería el forro. Entonces ahí deberíamos de fijarlo también. Vamos a colocarlo aquí en la mesa de esta forma, observan. Y aquí debemos de coser. Ahí pasamos lo que es la máquina. Todo ya trae lo que es el centímetro de costura. Muy bien. Bien, después aquí en este otro lado venimos y acomodamos de esta forma. Muy bien, ahí. Exactamente las tres piezas. Calzarlo lo mejor posible. De esta forma. Y ya esto va a quedar una pieza completa. Por ejemplo, lo debemos de colocar de esta forma. Voltearlo. ¿Verdad? Y vamos a fijar. Ya fijaríamos toda esta parte con las costuras. Como esta pieza que tengo acá. Así ya debería quedarle de lindo. Observan ustedes. La forma aquí circular. La vista de los zíperes con la parte de abajo. Y también debemos de sacar aquí los centros. Voy a tomar la parte de atrás del bolso. ¿Verdad? Y vamos a colocarle lo que es la maniguetita. Observan acá. Es 10 de ancho. Puede ser por 30 o 40. Eso es dependiendo ahora de donde ustedes quieren colocar ese. Y el tamañito de largo del tirante. Y si lo quisieran andar ya en el brazo, entonces sería más largo. Muy bien. De esta forma acá. Ustedes observan. Vamos a poner y centrar. ¿Qué es lo más conveniente? De poner un piquete en el centro. Y ya debemos de colocar todo alrededor. Ustedes van a centrar muy bien. Ahora, es bueno siempre colocar alfileres antes de llevarlo a la máquina para que ustedes estén bien tranquilas de que eso no le va a sobrar ni faltar. Y no jalar ninguna de las dos telas. Aunque sean rígidas, no debemos de estirar ninguna de otra porque si no nos puede quedar una pieza más pequeña que otra. Entonces, ser muy precisas en el momento que estamos confeccionando. Porque los moldes si vienen perfectamente bien, pero depende de cómo vamos a manipular la tela, puede que estire un poquito. Muy bien. Entonces, aquí ya ustedes van a coser y de una vez le forran, le forramos de esta forma. Con una hiladilla, bien finamente le acabamos todas las costuras. Ahora, vamos a tomar la parte del frente. En la parte del frente que ustedes ven aquí, estimadas televidentes, por cierto, este bolso gustó mucho. Y tuve muchas llamadas también preguntando por los cursos. Los cursos ya los tenemos en la sede de Mujeres del 2000. Son los lunes de 9 a 12, mediodía. Ahora, con toda confianza me pueden llamar y yo con muchísimo gusto y cariño, yo les doy toda la información que ustedes necesiten saber. Aquí ya colocamos. Ahora, otras personas muy lindas también me llamaron para que vieran el proceso cuando colocamos el zipper. ¿Recuerdan la semana pasadita que colocamos el zipper de esta forma? Yo monté un vigo para tapar lo que es la orillita del zipper y luego cerramos. Y de una vez acolchamos como lo tienen aquí. Aquí. Ahora, esta pieza la debemos de poner en esta otra. Aquí encima. Igualmente, vamos a centrar muy bien. Vamos a colocar aquí un alfiler. Ya ustedes verán. Lo cosen y también vamos a forrar la costura. Ahora, forramos esas costuras bien bonitas, como esta pieza que le tengo aquí ya totalmente acabadita. Ahora, este es en otro material que lo hice totalmente diferente para que ustedes vean que con el mismo molde le pueden dar mucho, sacar mucho provecho. Lo hice en cordura. Ahora, con materiales, adentro le puse una tela impermeable porque esto ya puede servir como para llevar la comidita al trabajo, nuestros hijos a la escuela. Entonces, vean qué bonito. Ustedes pueden aprovechar. Y también aquí le puse corredra. Ahora, este es un material. Era como les decía, cordura. Cuando ustedes trabajen este material y le quieren poner adentro el soporte del aislante, como lo he tenido aquí, como lo tengo aquí, doña Mauri, porque se puede trabajar en diferentes materiales. Ahora, lo más conveniente de esta pieza es que lo dibujemos, ya sea con un páilo o un lápiz. Y eso debemos de recortarlo de centímetro y medio a dos para adentro, porque esta pieza queda totalmente por dentro independiente. O sea, aquí no va cosida este material. ¿Esta pieza no la agarra la costura? No, la máquina ya no resiste, aunque no parece, pero sí se pega mucho. Entonces, debemos de quitar eso sí a todas las piecitas, tanto las bases como lo que son las... ¿Y eso lo que le hace es impermeable? Sí, impermeable. Y la comidita o lo que le guardemos ahí adentro ya está calientito. Entonces, ponemos de esta forma. Aquí es donde nos sobra, nos debe sobrar y poner. Excelente. Así que ya vieron, con un mismo molde, dos opciones, ya sea para la comida o bien para un bolsito para tener. ¿Verdad que es muy bonito siempre? Muy lindo, sí. Sí, para andar y con esos detalles tan bonitos y combinados.